Música Al igual que todo ser humano de carne y hueso, todo personaje ficticio tiene cuatro dimensiones, las cuales definen su forma de ser, de ver, entender y reaccionar ante el mundo. Estas dimensiones son la física, la mental, la emocional y la espiritual. La dimensión física de un personaje define todas sus características corporales, generales y específicas, tanto aquellas que se ven como las que no se perciben a simple vista. El tono de la piel, del cabello, de los ojos, la complexión, todo eso puede verse en pantalla. Por otro lado, la herencia genética y las enfermedades crónicas son algo que difícilmente puede resultar tan notorio, pero que está ahí y debe ser tomado en cuenta. La dimensión mental de un personaje define su forma de pensar y de ver el mundo, lo que también condiciona su forma de hablar, es decir, el tipo de lenguaje que le es común utilizar para comunicarse con los demás, su nivel de inteligencia también forma parte de su dimensión mental, así como todas las habilidades y cualidades que lo caracterizan. Es en la dimensión emocional donde yacen todos los sentimientos del personaje, lo mismo su forma de amar como la manera en que siente y enfrenta sus miedos. Es en esta dimensión donde se determina de qué formas convive, no solamente con sus seres queridos, sino también con todo aquel otro personaje con el que interactuará en la historia. Y es que la frialdad e inexpresividad emocionales también forman parte de la forma de sentir. La dimensión espiritual define el ser del personaje, es decir, lo que en realidad es. Esto se manifiesta a través de los cambios y transformaciones que sufre el personaje a lo largo del relato. De este modo, el personaje puede iniciar como un niño y terminar como un adulto, o empezar siendo un ciudadano común y corriente, para terminar convirtiéndose en un líder social. Por supuesto, también puede involucionar, como pasar de ser un líder a ser un tirano. Todo depende del tema de la historia. Al igual que un ser humano de carne y hueso, cuando las cuatro dimensiones de un personaje ficticio funcionan como una sola y fluyen sin complicaciones, la vida de ese personaje estará balanceada y exenta de conflictos. Sin embargo, lograr esto es un objetivo de vida en sí mismo. Lo cierto es que mientras mejor se diseñen y conozcan las cuatro dimensiones de un personaje, mejor se sabrá cómo es que piensa, cómo siente, cómo se ve y cuáles serán los cambios significativos que tendrá en su vida a lo largo de la historia. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.